Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este bello canal para los 4 millones. ¡Como tú digas! Esta historia empieza en Lodlow, Maine, en 1969. Vemos a un hombre, acompañado de su perrito, arrastrando un cuerpo hasta el infame cementerio de mascotas. Allí, le da sepultura, y se despide del difunto besando una placa del ejército. Pero el muerto emerge de la tierra y atrapa al Puccini. ¡No! Ahora conocemos a Jod, un joven residente de Lodlow, quien por fin se ha decidido dejar este pueblito y buscar su destino en la gran ciudad, junto a su novia, Norma. La mamá de Jod anda muy triste por su partida, pero el papá le dice que no se meta, pues él será el primer hombre en la historia de su familia que salga de Lodlow. A lo largo de la película veremos que el señor se la pasa sentado en su pórtico, fumando y tomándose unas cervezas. En el pueblo conocemos al hombre misterioso del inicio. Él es el señor Bill Baterman, padre de Timmy, uno de los amigos de la infancia de Jod. Nuestro protagonista le ayuda con las compras y le pregunta al señor si todo esto es para una fiesta o algo. Bill responde que su hijo, Timmy, volvió de la guerra de Vietnam, con una baja honorable y un reconocimiento de la estrella de plata. Epa, pero si al inicio estaba enterrando a alguien y besó su placa del ejército. ¿Esto significaría que Bill Baterman se fue al cementerio de mascotas para resucitar a su hijo muerto en guerra? ¡That's right! Como sea, hay un momento incómodo, pues, mientras que Timmy fue reclutado por el ejército, Jod ha decidido unirse al cuerpo de paz junto a su novia. Y esto a Bill, pues, no le parece justo. Jod también era muy amigo de este chico, Manny, pero parece que con el paso del tiempo estos dos se han distanciado. El padre de Jod le aconseja despedirse de su amigo antes de irse, pues la vida es una, y nunca sabemos qué puede pasar. Algo interesante es que, por tercera vez consecutiva, Jod no fue reclutado para el ejército, y él se pregunta cuál será la razón, pero su viejo dice que probablemente sea por las oraciones de su madre. Jod se topa al alcalde del pueblo y a su secretaria, y tienen una agradable conversación, pero antes de que él llegue, el alcalde le contaba a esta señora que el sheriff encontró una tumba abierta en el cementerio de mascotas. Y por cómo hablan de la situación, parece que ya ha ocurrido antes. Al día siguiente, llega el momento del adiós, y papá y mamá están muy tristes, pero a Jod le toca salir al mundo. El chico anda todo nostálgico en el camino, pero Norma le dice que se alegre, pues por fin se están largando del lotlo. Cuando un cuervo se choca contra ellos y por un momento parecía que se venía una brutal muerte, pero no. Los tórtolos están sanos y salvos, aunque sí descubren al perro del señor Bill en la carretera. Sin embargo, el puchini se ve mal, como enfermo o medio muerto. Recordemos que el difunto lo atrapó al inicio de la peli. Mientras tanto, Manny habla con su hermana Donna, y como ambos son descendientes de los nativos Micmac, Donna sueña con rostros de espíritus animales y confecciona máscaras en base a dichos sueños. Parece que Manny está enojado con Jod por irse del pueblo, y ahora Donna le dice que ella también se irá para perseguir su sueño de ser pintora, y le pide que la acompañe, pero el chico se acompleja por no ser tan talentoso como su hermana, y ella le dice que no se menosprecie. Pero el chico de la nada empieza a oír susurros, voces en el aire, las cuales lo guían por un campo de girasoles. A ver amigo, ¿te has fumado tremendo churro? Supongo que yo también oiría voces. Entre todos estos girasoles, Manny ve uno con forma de espiral y cubierto de sangre, y piensa que está alucinando por la droga y se cae y se le entierra un estaca en la mano. Jod y Norma caminan junto al puchini hasta la residencia Bader Man, y el ambiente se siente muy pesado aquí. Desde el inicio sabemos que algo anda mal. Finalmente la pareja se ve con Timmy, quien, para estar muerto o revivido, no se ve tan mal. Él ya sabe que Jod se unirá al cuerpo de paz, y le dice que de seguro no habría durado en la guerra ni un segundo, y que se habría orinado encima, y que nunca tuvo que pelear porque su papi le pagó al médico del pueblo para que lo listara como no apto. Jod se enfada y dice que esto no es cierto, pero como se trata de su amigo de la infancia, solo se despide educadamente, y ya estaban por irse. Cuando de la nada el puchini ataca a Norma y le agarra todo el brazo, y Jod le pide a Timmy que llame a su perro, pero este chico se queda solo mirando como si nada. Eventualmente Timmy pega un tiro al aire, y su perro vuelve dentro de la casa. Norma está malherida, y pierde la conciencia. Jod la llevó al hospital, y la chiqui despertó, y el doctor le dijo que estará bien, pero que la tendrá en observación un par de días, solo por si acaso. Norma le dice a Jod que esto no fue su culpa, y que pronto podrán iniciar su nueva vida juntos. Saliendo del hospital, Jod se topa con Manny, y este lo ignora, pero Jod le pide que se sienten a hablar un rato. Como te dije, Manny ha estado evitando a nuestro protagonista, probablemente porque no quería que su mejor amigo se mude del pueblo donde ambos crecieron. Jod le cuenta lo que el perro de los Baterman le hizo a Norma, y le extraña que Timmy no hiciera nada por ayudar. Manny le cuenta que su hermana también vio a Timmy, y que este solo balbuceaba unos nombres, y pasó de largo sin siquiera saludarla. Jod piensa que algo anda mal, pero Manny le dice que de seguro simplemente es el trauma post-guerra. De todos modos, Jod vuelve a la residencia Baterman, y se encuentra a Timmy parado, balbuceando unos nombres, junto a un animal destripado. Jod se espanta, y voltea por un instante, pero cuando regresa la mirada, solo ve al señor Bill. Jod le dice que está muy preocupado por su hijo, y que Manny y Donna también lo están. Pero Bill responde que su muchacho solo necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a su antigua vida. Jod insiste, pero Bill le dice que se marche, y que disfrute la paz que su papi compró para él. Jod vuelve a casa de sus padres, y les cuenta que Norma fue atacada por el perro, pero que todo bien, y mamá se va a preparar un pastel para la chica. Mientras tanto, Jod confronta a su padre, y le dice que ya sabe lo que hizo para mantenerlo fuera del ejército. Papá explica que solo intentaban protegerlo, pero Jod responde que ya no necesita su protección. El señor claramente lo único que desea, es que su hijo abandone este pueblo maldito. En un cuarto oscuro, vemos a Timmy, aplastando ratas, y balbuceando los nombres de Jod, su padre, Manny, su hermana, y repitiendo la misma cosa una y otra vez. Mátalos, mata a todos los que saben, antes que ellos te maten a ti. Además, está pintando con sangre la misma forma de espiral que Manny vio en el girasol. Entre aquellos nombres que Timmy balbuceaba, también estaban los del alcalde y su secretaria. Timmy visita a esta última, acompañado de su puccini. La señora lo saluda con mucha cordialidad, pero Timmy le dice cosas muy sombrías, y resultan ser exactamente las mismas cosas que el padre de esta mujer dijo, antes de que se desuscribiera de la vida. La pobre señora está muy asustada, pero Timmy simplemente se aleja. La secretaria llama al alcalde y le cuenta todo. Ella incluso volvió a revisar la carta de suicidio de su padre, y en efecto, Timmy la recitó al pie de la letra. ¿Cómo es esto posible? El alcalde ahora está convencido de que Bill Biderman enterró a su hijo muerto en el cementerio de mascotas, y ahora, el pueblo de Lodlow volverá a experimentar el terror y las muertes de muchos inocentes. Casi inmediatamente, el perro de los Biderman ataca a la señora, y la mata. Manny estaba en una fiesta organizada por Donna, donde todos usaban las máscaras que ella confeccionaba. Y el chico anda muy bajoneado, pero Donna lo anima, y va a hacer bailar y se están divirtiendo mucho, cuando llega Timmy, y de la nada le pide a Donna que baile con él. La chica acepta por ser amable, pero nota que este man está ido, y cada vez la agarra con más fuerza. Timmy se le acerca, y le pregunta que ha estado soñando. Además, le dice que sus máscaras no la salvarán, ni a ella ni a su hermano. Manny lo taclea, y le dice que lamenta sus experiencias en la guerra, pero que no puede estar asustando así a la gente. Timmy solo sigue diciendo que Manny y Donna no podrán salir, y que morirán aquí. El alcalde se reúne con el sheriff, y con el padre de Jod, y sorpresivamente con la secretaria, quien sobrevivió al ataque, y mató al Puccini de los Biderman. Ellos ahora deberán lidiar con esta amenaza demoníaca zombie. Donna reconoce que últimamente sus pesadillas sí se han sentido muy reales, y que algo malo se viene sobre Lodlow. Manny no entiende nada y le pregunta a qué se refiere. Sucede que antes de morir, su abuela le contó a Donna que su gente, los nativos Micmac, construyeron el cementerio de mascotas para protegerse de una energía maligna. Este mundo es antiguo, y hay muchas fuerzas que desconocemos, tanto buenas como malas. Finalmente, Donna dice que ese no era Timmy, y que algo más estaba hablando a través de su cuerpo. Y vemos que en efecto, este man cada vez está volviendo más zombie o lo que sea. Jod también está teniendo pesadillas, y al despertar nota que había alguien mirando por su ventana, así que se pone sus botas, se equipa un arma y sale para investigar. Sin embargo, solo encuentra una vieja foto que tenía junto a Manny y Timmy, aunque las caras de los tres han sido quitadas. De vuelta en casa, Jod se encuentra con Manny y del susto casi le dispara, pero bueno, ellos se sientan a conversar. Manny dice que está muy asustado y no sabe qué hacer, pero Jod dice que la única forma de detener esto es averiguando qué lo causa. Por ello, ambos se dirigirán a la iglesia del pueblo, donde se guarda registro de todos los habitantes de Lodlow. Mientras tanto, Donna empacaba sus cosas, pues ya se hartó de este maldito pueblo, pero en ese mismo instante es atacada por Timmy. Ella trata de apelar a su humanidad, recordándole momentos de su infancia, pero el hombre igual la apuñala y dice que aquel Timmy no está aquí. Donna se defiende del zombi y logra correr hasta los campos de girasoles, pero con sus heridas, no llega muy lejos. Mientras tanto, en la iglesia, los panas se encuentran en el diario de uno de los antiguos colonos ingleses, el cual data de 1674. El líder de aquella expedición, Lodlow, debía encontrar tierra fértil y lo hizo, pero decidió asentarse en un lugar que los nativos no recomendaban para nada. Habían pasado cuatro meses desde la última carta de Lodlow, por lo que la segunda brigada de colonos tuvo que ir a buscarlo. Ellos encontraron que, en este asentamiento, los cultivos se podrían, la gente tenía horribles pesadillas y en resumidas cuentas, nadie quería vivir aquí. Cuando la segunda brigada llegó al campamento, se toparon solo con muerte y pestilencia. El único sobreviviente era un chamán nativo, quien les explicó que Lodlow murió hace mucho, y sus hombres decidieron sepultarlo en tierra maldita, a pesar de sus advertencias. Al haber alimentado al territorio maldito, los colonos despertaron un mal ancestral, y vemos que, en efecto, el líder de aquella expedición, por quien luego se nombraría el pueblito, el señor Lodlow, había sido reanimado como un zombie, y se comió a todos sus compañeros. Para evitar que esto volviera a ocurrir, los nativos vigilaron estas tierras por generaciones. El jefe de los nativos decía que esta parte del bosque era como la boca del mal, y todo lo que se sepultara aquí, resucitaría, habiendo sido devorado por el infierno. Y le llamaban la boca del mal porque le susurra a las personas, para atraerlas y luego devorarlas, y su hambre nunca es saciada. Jod revisa la lista de familias fundadoras del pueblo, y descubre su apellido en ella. ¡Me muero! El señor Bill encuentra a Timmy devorando carne cruda del refrigerador, y le pregunta por el perro, y Timmy responde que está muerto. Bill trata de hablar con su hijo, pero este lo ignora. Muy tarde, el señor entendió que aquello que trajo de entre los muertos, no era su amado muchacho, y lo único que puede calmar su sufrimiento, será desuscribirse de la vida. Aunque al final decide no hacerlo. El padre de Jod revisa un antiguo diario, el cual le heredó su padre, quien lo obtuvo del abuelo, y así sucesivamente. En él, se habla del mal que vive en aquel cementerio de mascotas, de cómo manipulaba y devoraba a la gente, y se detalla algo muy importante. La única forma de matar a alguien, o algo que ha sido reanimado en estas tierras, es apuntándole y disparándole a los ojos. Jod confronta a su padre, y el señor no tiene más remedio que contarle toda la verdad. Ellos visitan el cementerio de mascotas, y papá le cuenta que las familias fundadoras han estado luchando contra este mal durante generaciones. El sheriff, el alcalde, la secretaria, todos son descendientes de los padres fundadores de Lothlow, responsables de evitar que esta pestilencia se propague. El mal susurra en los oídos de la gente, y trata de seducirlos, pero como los vivos se resisten, prefiere a los muertos. Manny llega a casa, y encuentra todo destruido, y busca desesperadamente a su hermana, pero no la encuentra. Pues, tras haber sido enterrada en el cementerio de mascotas por Timmy, la pobre Donna resucitó como un zombie maligno, se dirigió al hospital, y le rompió el cuello a un doctor, y degolló a una enfermera, y luego fue por Norma. El padre de Jod visita la granja Baterman, y le pregunta a Bill qué es lo que ha hecho. Este señor responde que solo trató de recuperar a su hijo, pues era justo. Jod corre para salvar a su amada, pero solo encuentra un hospital vacío, y un escrito en sangre, que dice, granja. Así pues, Jod, Manny, los padres, el sheriff, y todo el mundo se reúnen en la granja Baterman, donde el señor Bill, resignado, acepta cooperar con ellos para rescatar a las chicas, y ponerle fin a esto que no es su hijo. El alcalde y su secretaria se dirigen a los graneros, mientras que los demás van hacia la casa, y el papá de Jod les dice que solo se puede matar a un reanimado disparándole a los ojos. El alcalde ingresa a un oscuro granero, pésima idea, señor, y registra el lugar por un rato, y ahora, para inspeccionar bajo las caballerizas, se arrodilla y se agacha, pésima idea de nuevo, y obviamente, algo lo jala y se lo come. Pero cuando estaba llegando a una puerta, se descuida, y por atrás le cae el fallecido Timmy. El sheriff parece que murió fuera de cámara, y ahora Timmy le prende fuego a todo. Jod, su padre, Manny y el señor Baterman ingresan a la residencia, y Bill dice que registrará el segundo piso, pero, pasado un buen rato, los panas oyen golpes arriba, por lo que suben a investigar. Sin embargo, no encuentran al señor. En la cocina, Manny se ve cara a cara con su difunta hermana, y aunque sabe que eso no es Donna, no puede con sus emociones, y permite que la chica lo corte una y otra vez. Y Jod le pide que se mueva para dispararle, pero Manny no quiere. Afortunadamente, llega el padre de Jod, y de un solo escopetazo, mata a la zombie. Para consolar al pobre Manny, este señor le dice, ¿Qué vamos a hacer? Pues hijo, a veces la muerte es mejor. Me muero. Joder, Donna empaló al señor con su propia escopeta. Pero usted mismo dijo que apuntaran a los ojos, mister. Bueno, con el dolor de su alma, Manny toma el rifle, y ahora sí envía a su hermana con Mufasa. El señor se disculpa con su hijo por todo, y expira. Y pues ambos chicos están muy tristes, pero ahí llega el señor Baterman, y les dice que la granja se está incendiando, así que tocará esconderse en este sótano. Allí, el trío descubre que Timmy ha acabado un túnel, y todo indica que tiene a Norma atrapada. Jod hará lo que sea por rescatar a su amada, y Manny no quiere, pero tampoco hay muchas opciones. Para nuestra sorpresa, Norma sigue viva, y simplemente ha sido amordazada. Aunque está justo debajo del lago de la Tierra Muerta, y poco a poco, va llenándose de lodo. Ellos se arrastran por la primera parte del túnel, y luego descubren una trifurcación, y el señor Baterman tiene la idea más estúpida y recurrente de todas las pelis de terror. Después de un rato, Bill da con Timmy, quien solo está allí sentado, y el señor sufre por los bellos recuerdos de su amado hijo, pero sabe que debe ser fuerte, así que cierra los ojos, y escuchamos un disparo. Pero luego Jod y Manny llegan, y vemos que el señor Baterman fue desvivido por su hijo. Jod no logra encontrar a Norma, y la chica ya casi no puede respirar por todo el lodo que la cubre. Los panas encuentran en la salida del túnel, pero Manny es capturado por Timmy, quien lo arrastra rápidamente para llevárselo, aunque Jod pega varios tiros, y el villano se ve forzado a huir. Sin embargo, Manny quedó justo debajo de una línea explosiva, por lo que si se mueve, él y Jod morirán. Jod le da una pistola de bengalas, y le dice a su amigo que, si no vuelve en un rato, la dispare, y que seguro alguien vendrá a rescatarlo. Pero ahí mismo se aparece Timmy, y Jod no tiene ángulo para dispararle, y la pistola cae al agua, y ahora el zombie está ahogando a nuestro héroe. Sin embargo, Manny apunta a su pistola de bengalas, y también recuerda los bellos momentos junto a su amigo, pero se llena de coraje, y le pega un disparo en toda la cara, salvando a Jod. Además, Manny se le dio justo en el ojo, así que supongo que este es el fin de Timmy. De tanto patalear, Norma pudo abrir un hueco en el túnel, y logra escapar, y corre a los brazos de su amado, y cuanta felicidad. Bueno, Manny no tanto porque se le murió la hermana. Al día siguiente, los panas entierran a sus muertos en tierra consagrada, y Jod decide quedarse a vivir en Lodlow junto a Norma, quien lo apoya en esta decisión. Por otro lado, Manny escogió cumplir el sueño de su hermana, y junta sus cosas y abandona este maldito pueblo, muy feliz y emocionado por empezar una nueva vida. Jod, en cambio, optó por proteger este pueblito de la maldición del cementerio de mascotas, tal como lo hicieron sus antepasados, y tristemente, llevar la misma vida que tuvo su padre, para siempre sentado en su pórtico, fumando y tomándose unas cervezas. Jod Crandall envejecería para convertirse en el viejo que todos recordamos de cementerio de mascotas 1, pero esos eventos son tema de otro video. Como sea, Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.